Tres, dos, uno Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe venir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Pies y marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dije ni una vez que si te crees O me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Cuando te quise y te quiero O me duele perderte O me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste